Valery y Alejandra, segunda pasada para ustedes, la primera infortunadamente fue derrota, pero ¿qué van a hacer para modificar esta vez la carrera y llevarse el punto? Pues como todo Valery es una gran competidora, entonces creo que de mi parte y de ella yo voy a dar lo mejor y pues que se tenga que ver reflejado en el marcador. Por este lado Valery. En la primera ronda lo hice bien, pero le regalé ese punto al final, me distraí y tiré como una loca, entonces me voy a tratar de enfocar contra Ale, que es muy buena. Bueno, la rapidez y la fuerza, ahí se van a estar compensando en medio del circuito porque con la lanzada de las empanadas creo que no va a ser problema para ti. No, no, me gusta, es de mi favorito. Sí, y tú con el tema de pasar el circuito, pues la rapidez también te ayuda. Sí, también. Bueno muchachas, pues que gané la mejor y a todos ustedes si quieren conocer más acerca de ellas las pueden seguir en sus cuentas personales de Instagram, que es... Valery Lorena. Y por este lado... Ale Sarchini. O también como siempre pueden ingresar a nuestra página oficial telemundo.com diagonal hexatlón. Éxitos niñas. Noveno cara a cara de la jornada, 5 a 13, están arriba los contendientes, dos chicas a continuación. Ambas perdieron en las primeras rondas de emparejamientos Valery Lureda por los famosos y Ale Sarchini por los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, tres, dos, uno. Sigue la lucha este viernes en Hexatron, Estados Unidos. ¡Vamos, Vale! Mañana descanso y el domingo, décimo domingo de eliminación, en donde literalmente hablando, estas dos chicas van a ser protagonistas y sus equipos pierden en el circuito por la permanencia. A pesar de que Sarchini no tiene el porcentaje de victorias más bajo de los contendientes, va a participar frente a Carla, porque Denise es la líder, no tiene alternativas. Valery en cambio participará frente a Mariana, también pudiera ser Nicole, Shai o para Fox, porque todas están disponibles, ya que el líder en el porcentaje de victorias de los rojos es Mac Rush. Los últimos dos domingos de eliminación han sido fatídicos para los famosos Arith y Alex. Se despidieron. No quieren volver a estar en esa delicada situación. Armando a las dos las pirámides. Bien, Valery. Muy buen ritmo para las dos. Más rápida Sarchini de momento. No solo en el circuito, sino también armando a las pirámides, pero vamos a ver si la fuerza la tiene, la suficiente, junto a la puntería. Para colocar esto 6 a 3. No, 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 acomódala bien, Valery. Valery debe acomodar mejor las pirámides. No está bien colocada la de Valery. La de Valery no está bien colocada. Ya Sarchini lo tiene todo listo. Ahora sí, Valery la puso bien, debe acomodar bien las pirámides. Luz Verde, del jefe de juego, ya derrumbar la pirámide. Bien Sarchi. Bien Valery también este tiro. De pie en knockout a Valery. Bien Valery. A Sarchini con 4. Lanza, cae 1. Le quedan 3 a Sarchi. Tienes una atrás, una atrás. Aquí, precisión, no tanta fuerza. Va la contendiente, falla. Pero todavía tiene 3 por derribar. Vamos. Valery. Sarchini, cae 1. Falla 2 más. Otra oportunidad para Valery. Ahí está la de Miami. Lanza. Van cayendo de a poquito. Nada para Sarchini. Tira igual, tira como estabas tirando. ¡Una 4! ¡Eso! Vamos Sarchi. ¡Vaya Valery! Le quedan 2 a cada una. Sarchini, lanza. Cayó. A uno está Sarchi. ¡Azul atrás! Asegúrele, dice Kelvin. Sarchini, lanza. Por poco cae Valery. Falla. Sarchi la tiene. ¡Lanzó Sarchini! Con la victoria para los contendientes. 6 a 3 la pizarra. Sarchini, lanza. 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 Sarchini, lanza.